Matamoros fue escenario de un operativo de seguridad este fin de semana, tan grande que se creyó que el objetivo de ese operativo era el líder del grupo de los escorpiones. Por tierra y por aire se movilizaron elementos federales el pasado sábado 5 de agosto en el municipio de Matamoros, una zona cuyo control está siendo disputado por varios grupos delictivos asentados en la entidad y en donde hace unos meses fueron privados de la libertad cuatro ciudadanos estadounidenses, lo cual tensó las relaciones entre los gobiernos de México con Estados Unidos. Desde ese hecho, las autoridades pusieron el foco sobre el líder de un grupo delictivo llamado Los Escorpiones, a quien acusan de haber participado en el secuestro de los norteamericanos. Este fin de semana, en Matamoros hubo una fuerte movilización de autoridades que, aunque de manera oficial solo se reportó un vehículo quemado, la movilización despertó la sospecha de que se trató de un operativo más grande, un operativo para detener al líder de los escorpiones conocido como la quena. Bienvenidos a un video más del Caporal. ¡Comenzamos! Este sábado 5 de agosto en redes sociales comenzaron a aparecer fotografías y videos de un fuerte dispositivo de seguridad por tierra y por aire que se estaba realizando en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Y ante el silencio de las autoridades, comenzaron a llegar los rumores de que este operativo era para detener al líder de un grupo delictivo que opera en la zona. Alrededor del mediodía fue reportada una camioneta calcinada en la colonia Las Palomas y los rumores hacían más grande la noticia, pues llegaron a asegurar que había una persona sin vida en su interior. Pero de manera oficial, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó esto que ves en pantalla. Se reporta tráfico intermitente en carretera Victoria-Matamoros a la altura del kilómetro 135 en el ejido ribereño derivado del incendio de vehículo. Tome precauciones. Quiero que compares las dos versiones. La del gobierno de Tamaulipas que asegura que fue por tráfico, que bueno, fue tráfico provocado por un vehículo incendiado por causas no reveladas que bien pudo ser, por ejemplo, una descompostura. Y la versión de los rumores que hablaban de un vehículo incendiado a propósito con un cuerpo en su interior. Estas que ves en pantalla son imágenes que fueron compartidas por testigos sobre esa camioneta. Y al momento en que hago este video sigue vigente esta discrepancia. La postura oficial es una, mientras que la de los rumores siguen apuntando a otra cosa. Producto de la movilización inusual de elementos federales apoyados por un helicóptero que se estaba dando precisamente en el municipio. En mi último video te platiqué de la compleja situación por la que está pasando el estado de Tamaulipas. Esta es la imagen miniatura de ese video. Quiero aprovechar que te la estoy mostrando para darte un mensaje muy importante sobre mi canal. Durante el último mes YouTube monetizó mis videos entre 24 y 48 horas después de que los publiqué. Y como mis videos son de corte noticioso, pasadas 24 horas pierden su vigencia. Es decir, ya casi nadie los ve. Es como si quisieras leer el periódico de ayer o de hace dos días. Esto derivó en que no recibí pago por el contenido que te he estado compartiendo. Para mí, no recibir pago por un video, dos, tres o cuatro no puede ser ningún problema. Pero ver afectados mis ingresos durante todo un mes sí es de preocupación. La única solución que me ha dado YouTube es que suba el video a la plataforma y espere aproximadamente dos días para que me lo revisen y me permitan publicarlo monetizado. Esto significa que este video que estás viendo lo hice ayer o hace dos días y que exactamente en este momento en que ves este video, yo estoy haciendo el video pensando en otro video, pensando en lo que vas a ver dentro de uno o dentro de dos días. Obviamente no puedo hacer videos sobre las noticias de mañana o de pasado mañana. Esto es absurdo. Así que notarás un giro en mi canal con más análisis de tal forma que el contenido sea vigente tanto al día que hago el video como el día en que lo hago público. Ofrezco una disculpa si notas algún cambio que no te guste en este canal, pero he sido obligado por YouTube a trabajarlo de esta manera. Y ten por seguro que el día que YouTube vuelva a agilizar las revisiones de mis videos, actualmente son de dos días, y los regrese a tardar una sola hora, yo en ese momento te traeré de manera inmediata las transmisiones en vivo que por seis años he estado haciendo con información fresca, reciente, de cuestión de horas o de minutos que acababan de suceder. Dicho lo anterior, te vuelvo a mostrar la imagen miniatura de mi último video, que espero ya haber publicado para cuando veas esto, pues llevo ya hasta este momento 12 horas esperando a que sea revisado. Aquí te platiqué de la compleja situación por la que está pasando Tamaulipas, ataques a la Guardia Civil Estatal, el intento de expansión del cártel del noreste asentado en Tamaulipas, que se quiere ampliar hacia el territorio de Coahuila, y la pelea por el control del territorio tamaulipeco como Reynosa, Ciudad de Río Bravo, San Fernando, Valle Hermoso y Matamoros. Este video que estás viendo alimenta la explicación del video anterior sobre la difícil situación por la que está atravesando esta entidad, ahora con un episodio más en Matamoros. Ahora bien, ¿qué ocurrió este sábado? En Matamoros, los habitantes comenzaron a reportar la presencia de hombres armados en las colonias La Juárez y Lauro Villar Paraíso. Más tarde fue que comenzó a sobrevolar un helicóptero de la Marina, y debo de ser claro y franco, ninguna autoridad informó del motivo de la movilización, del motivo del operativo, pero de alguna manera comenzó a circular el rumor de que este operativo era para detener a José Alberto García Vilano, alias Laquena o Ciclón 19, señalado como líder de los escorpiones en la zona de Matamoros. Hablar de un operativo para detener a Laquena no es poca cosa. Estás viendo en pantalla una ficha de búsqueda de José Alberto. Como puedes observar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ofrece dos millones y medio por información que permita ubicarlo y detenerlo. A él, según el diario Milenio, las autoridades lo investigan por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros en marzo de este 2023, un tema que, como recordarás, fue escándalo tanto en México como en Estados Unidos y que tensó las relaciones entre ambos gobiernos. Laquena es acusado de ser el líder del grupo de los escorpiones ligado al cártel del Golfo. Este grupo mantiene una pelea con los metros por el control de Reynosa y sus alrededores. De hecho, si has seguido mis videos últimamente, seguramente recordarás este mapa de la famosa Y. Aquí puedes apreciar Reynosa, al noroeste, arriba a la izquierda. San Fernando, que está al sur. Matamoros, que aparece al noreste, es decir, arriba a la derecha. Y cerca de Matamoros también está Vallehermoso. Las carreteras que unen estos municipios forman una Y. Y en todas estas áreas, en los últimos meses, se han reportado varios enfrentamientos, secuestros y robos. El más relevante fue el del 3 de julio, cuando un comando intentó asesinar al secretario general de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas. El segundo funcionario de mayor importancia a nivel estatal. Todo esto ocurre en medio de la pelea por el control de la zona por parte de varios grupos delictivos. Una pelea que data de muchos años atrás, pero que en los últimos meses se ha recrudecido debido a que, según reportes policíacos, el grupo de los escorpiones intentó hacerse del control de San Fernando y desplazar a los que allí tienen su bastión, a los Zetas Vieja Escuela. Cuando ocurrió esto, los Zetas Vieja Escuela entonces hicieron una alianza con los metros, que operan en Reynosa, y los metros decidieron sí apoyar a los Zetas Vieja Escuela porque saben que San Fernando es zona de paso de drogas y de migrantes, de tal forma que no estaban dispuestos a pagar tributo o impuestos a los escorpiones. Por eso es que, según las autoridades, aceptaron la alianza. Además, la plaza está siendo disputada por el cártel del noreste, de tal forma que San Fernando y sus alrededores están siendo peleados por el cártel del Golfo, el cártel del noreste, los escorpiones, Zetas Vieja Escuela y los metros. Como puedes ver, la situación es difícil en esta zona. Y sobre la quena, no es la primera vez que giran rumores en torno suyo. El 11 de marzo de este mismo año comenzó a circular, por ejemplo, el rumor de que había sido abatido en un enfrentamiento, lo cual resultó evidentemente falso. Otro rumor en donde su nombre apareció involucrado fue en el relacionado con el robo de camionetas. ¿Recordarás este otro video que te traje a este canal? Aquí te platiqué del robo de camionetas que ha estado ocurriendo en la carretera que comunica Reynosa con Ciudad Río Bravo. Esas camionetas tienen ciertas características específicas que coinciden con un audio difundido, en donde se escucha a un hombre identificado como Comandante Gómez dar indicaciones sobre el robo, precisamente de camionetas. Y también les encargo lo de la troca. La troca no va a ser regalada. La troca no va a ser regalada. Va a ser comprada. ¿Sí? Va a ser comprada. Hasta el último día las pago 6 mil dólares. 6 mil dólares las pago. Troca que me traigan, que sea 4x4. 4x4, 4 puertas. No quiero sencillas. No quiero cabines sencillas porque no van a caber 4 estaques. Bueno, esa persona identificada como Comandante Gómez es señalado como alguien que opera bajo las órdenes de la quena. Sin embargo, sobre este audio, aunque las indicaciones coinciden con las características de las camionetas robadas, ninguna autoridad ha confirmado su autenticidad. Es decir, aunque los hechos coinciden en la narrativa de las autoridades del gobierno de Tamaulipas, esto no está confirmado. Lo mismo ocurre con el operativo del pasado sábado. La autoridad no ha confirmado ni un operativo. Solamente confirmó el retiro de un vehículo incendiado por causas que pudieron ser hasta de una falla mecánica. Pero en los hechos, en Matabón Moros hubo una movilización inusual. Así, con estas dudas e incertidumbres se vive actualmente en Tamaulipas. ¿Qué opinas? Nos vemos más tarde con más información. Muchas gracias. Hola, ¿como un bajito? Hola, ¿como un bajito? ¿Qué es esa luz? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La opinas. Gracias por ver el video.